Un día para un vuelo Muy bien Muy bien Rescato la madera Pará, venga Pará, venga Pará, venga Pará, pará Ahí te la tira Bien 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 Mirá como nada Sabes como nada Estiro perrito Muy bien Tira, tira, tira Bien Ahí está, mirá, mirá Un clap Un aplauso Un aplauso Un aplauso Si te gustó el video, suscribite a nuestro canal, activa la campanita, dale like y compartilo. Seguidnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. ¡Abrazos amigos! ¡Gracias!